Fue una capacitación muy importante, ayudante terapéutico y pedagógico, 90 horas de duración durante 7 meses. Fue un acuerdo entre la Dirección de Políticas Inclusivas y la maestra capacitadora Graciela Dutra. También participó la Dirección de Juventud. Tuvimos 12 becas a cambio de esta capacitación que se realizó en el Espacio de la Loma. Así que, bueno, con este marco de público, muy contenta porque realmente 26 personas han adquirido las herramientas necesarias para incluir los niños en situación de discapacidad en las escuelas. Así que, bueno, seguimos sumando capacitaciones, seguimos sumando herramientas para que realmente se pueda efectuar una inclusión. Yo tengo 36 años de docencia y viendo cómo han cambiado los tiempos y la necesidad que tienen los padres y los docentes es que yo me puse a investigar cómo poder hacer para ayudarlos. Hice un seminario junto con Políticas Inclusivas en el 2020. Entonces me dediqué a hacer un programa que incluye toda una parte pedagógica, una parte psicológica, para saber de discapacidad, de psicología de las edades, y, bueno, y después la parte de las prácticas que las hacen, prácticas de observación en diferentes centros, como es el de Tarobá y el centro de Creciendo Juntos, que nos han apoyado siempre. Además de eso, hicimos talleres que vinieron de primeros auxilios, cuidados paliativos, psicopedagogas, psicólogas, especialistas en TEA, o sea, abarcó muchísimo. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.